Queridos hijos, hoy les traigo a mi hijo Jesús para darles mi paz. Hijitos, sin paz no tendrán futuro ni bendición, así que vuelvan a la oración, porque el fruto de la oración es la alegría y la fe, sin las cuales ustedes no pueden vivir. Les traemos la bendición de hoy y la llevamos a vuestras familias para enriquecer a todos aquellos que ustedes conozcan, para que sientan esta gracia que han recibido. Gracias por haber respondido a mi llamada.